Hola, muy buenas tardes. Ay, hola Alberto. Yo no sé tú, pero yo estoy muy encantada de estar acá. Compartiendo contigo, inaugurando nuestra segunda temporada de webinars gratuitos. Yo no sé ustedes, pero yo les extrañaba. Espero que ustedes a nosotros también nos hayan echado de menos, pero aquí estamos. Y como les comentaba, hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda temporada. Y como ven, nos acompaña Alberto Ramperti, que nos va a estar hablando de antiadherentes de Batchock. Y es muy importante resaltar que este webinar es contra prestación, porque Robert Service es patrocinador oro de la SLTC. Y como siempre, nos podemos dejar a un lado nuestra sección de no todo es caucho. Pero antes, les quiero invitar a ustedes que nos ven, que nos envíen sus videos a gerencia.sltcaucho.org Para compartirnos ese hobby que ustedes hacen, ya sea cocinar, cantar, en fin. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esta vez nos quiso compartir un video Mariano Escobar. Yo creo que se nos va a abrir mucho el apetito. Vamos a ver qué nos tiene Mariano. Mariano Escobar. Mariano Escobar. Mariano Escobar. Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás volar por la ciudad de la furia Porque luce muy rico Vamos a ver Sí, se veía muy bien Sí Bueno, hasta Alberto Nos compartimos Yo creo que la temporada pasada Unas pinturas Que tú hiciste Estaban muy bonitas Pero que no sé Si tienes algo más por ahí Y algún otro hobby Pues nos acompañes Y lo compartas con nosotros Perfecto Aprovecho también para invitarles A dar continuidad A esta segunda temporada De webinars gratuitos El próximo jueves 24 de septiembre Nos va a estar acompañando Patricia Maunati Hablando acerca de la economía circular Y los objetivos de desarrollo sostenible También les invito a ser socio plenario A disfrutar de los beneficios Que tiene el ser socio plenario De la SLTC Y por supuesto Adquiera nuestro primer libro Como un sello editorial Titulado Dispersión de cargas y reforzamientos Escrito por Robert Chuster Y por supuesto Como siempre Vamos a tener nuestra sección De preguntas y respuestas Y voy a estar acompañando a Alberto Leyéndoles las preguntas Pero nos encantaría Escucharles a ustedes Formular la pregunta O simplemente un comentario que tenga Es una manera de sentirnos Que estamos cerca Y que vamos bien encaminados Entonces Me pueden escribir Con las preguntas Y me dicen Mira, quiero formular Alguna pregunta Y con todo gusto Les habilito el micrófono Y bueno Ya me queda presentar Formalmente a Alberto Alberto Es ingeniero químico Desde sus inicios En el campo laboral Ha estado Yo creo que relacionado Con el caucho Actualmente socio Gerente de Robert Service Y por supuesto Es Seguirá siendo Parte activa De la SLTC Donde ha sido presidente Desde siempre Creo que desde los inicios De la SLTC Ha estado siempre allí Acompañándonos Y por supuesto Forma parte también Del consejo Asesor De la SLTC Alberto Ay antes de que lo olvide Como este webinar Es Como les comenté En un inicio Es una contraprestación Porque ellos son Patrocinadores Oro De la SLTC En su panel de control Se observa En una pestaña Que se llama Documentos Y allí Tienen tres documentos Que nos ha querido Compartir Alberto Acerca de los productos Que ofrecen ellos En Robert Service Y los pueden descargar Durante El desarrollo Del seminario Entonces Alberto Ya te hago presentador Bueno Correcto Muchas gracias Fantasia Pero no veo como Ah Mostrar mi patro Ajá Veo tu pantalla Ahora se ve Eh Si la veo Perfecto Ya estamos en condiciones De comenzar entonces Si Si cualquier cosa Estoy aquí Bueno Correcto Muchas gracias Luciana De nada Bien señores El tema como Fue anunciado Es el de Antiadherentes De Bachofo Robert Service Es una empresa Para aquellos que no nos conocen Es una empresa argentina Que está desde el año 1983 Que nos dedicamos A elaborar Auxiliares de procesos Con una tecnología Propia Desde esa época Y los productos Y los productos Que más hemos Trabajado Y que hemos Trabajado Desde el principio Son los Antiadherentes De Bachofo A los cuales Se han Añadido En los últimos Años Con mucha Profundidad Los agentes De dispersión Sin embargo Sin embargo Los antiadherentes De Bachofo Siguen siendo Nuestros principales Productos Y están orientados A fábricas De todo nivel Pero fundamentalmente A fábricas De llantas Que atendemos En distintos países De Latinoamérica De Corea De Indonesia Y que estamos Trabajando Con codificaciones De distintas Corporaciones De neumáticos La primera Pregunta Que nos tenemos Que hacer Es ¿Qué es Un antiadherente? Un antiadherente Básicamente Es un producto Que puede Venir En forma De polvo O de un líquido Predisperso Que es Dispersable En agua Y que cuando Se dispersa En agua Se mantiene En suspensión Durante Más que el tiempo Suficiente Para luego Cuando es aplicado Cuando es Sumergido Una lámina De caucho En una Batea De un Bachof El material Se deposita Sobre la superficie Generando Una barrera Física Que evita El pegado Entre distintas Láminas Que se van A ir Formando En la paleta Al final Del Bachof O sea Que Esos productos Químicos La única Función Que tienen Es evitar El pegado De El pegado De láminas Entre sí Inudablemente Deben tener Una serie De Propiedades Como Compatibilidad Con los Compuestos No Exudar No Afectar A la adhesión Metal Caucho Etcétera Etcétera Pero eso ya Forma parte De un De una charla Mucho más larga Que la que podemos Dar ahora Ahora vamos a Tocar un temario Que va A ver Cuatro capítulos El primer capítulo Será Layout De Una instalación Para el manejo De una dispersión Antiadherente El segundo capítulo Determinará Los criterios Con los cuales Nosotros Debemos pensar En la elección De un antiadherente Para que sea Lo más efectivo Posible El cuarto Es un capítulo Muy importante Para este tipo De productos Y es el costo Que lo vamos a ver Después en detalle Y finalmente Les voy a robar Algún minuto Con nuestros Antiadherentes Cuando hablamos De layout En una Planta De En una instalación Para antiadherentes Tenemos que pensar En tres áreas Totalmente diferenciadas Una primera área Que es el área De dispersión Donde se prepara La dispersión Del producto Que es probablemente El área más importante Una Segunda área Que es el área De distribución Y transporte Que no está Nada más Que constituida Por un conjunto De cañerías Que van Desde el área De preparación Hasta los bachof Que generalmente Que generalmente En las fábricas Grandes Se encuentran En un nivel Superior Al nivel De los bachof Y entonces El líquido Corre simplemente Por gravedad Y va bajando Y alimentando La tercera área Que es el área De los bachof En sí Entonces Nos vamos a centrar Ahora en las dos Áreas más importantes Que son la primera Y la última Lo que sí es Importante Aclarar Que en cualquier Instalación Bien realizada Se debe Evitar De cualquier Forma El retorno De producto Desde la zona De bachof A la zona De preparación Hay Mucha gente Hay bastante Gente Que cree Que conviene Retornar A la zona De preparación Porque el material En la zona De bachof Se ha calentado Y entonces Se enfría Con el material Fresco Pero sin embargo Van a aparecer Una serie De problemas Que vamos a analizar Un poquito Más adelante Cuando se hace Ese retorno El material Debe tener Un solo sentido De flujo Desde el área De dispersión Hacia el bachof Y nunca Debe retornar Material Que llega A la zona De bachof En esa zona Se tiene que quedar En el área De dispersión Si ustedes Se fijan Yo he puesto Dos tanques Un tanque De dispersión Y un tanque De reserva Esto no se ve En todas las plantas Sin embargo Por no existir Por no existir Comienzan a aparecer Una serie De problemas Que tienen que ver Con la calidad De dispersión Con concentración Etcétera Vamos a analizar Esta instalación Ideal Y después Vamos a explicar El por qué Es importante Tenerla El material Se prepara En el tanque Número uno Que es el tanque De dispersión Y ahí es donde Se fija La concentración De uso Del material Para la planta Para poder Dosificar Correctamente Es necesario Agregar siempre La misma cantidad De agua Y agregar siempre La misma cantidad De antiadherente Para poder hacer eso Es absolutamente Necesario Tener El tanque Número uno Tanque de dispersión Totalmente vacío Porque en la medida En la que no esté vacío Vamos a depender De la estimación De un operario Sobre cuántos litros De agua Agregó Para llegar Al final Y de sus cuentas Para determinar Qué cantidad De antiadherente Tiene que colocar Para mantener La concentración Que está fijada Como valor Para la planta Entonces La única forma De trabajar Es Vaciar El tanque De dispersión Cerrar Cualquier válvula De conexión Aguas abajo Agregar La cantidad De agua Necesaria Llevar Llevar La temperatura De dispersión Que requiera El antiadherente Que se esté Utilizando Agregar El antiadherente Siempre la misma Cantidad Y Producir Una agitación Enérgica En superficie Evitando La generación De vórtices Y eso Hay que mantenerlo Hasta Una dispersión Total Y absoluta Con nuestros Antiadherentes Decimos Que esa dispersión Se ha obtenido Cuando Sacando una pequeña Muestra Con un vaso De precipitados Se ve Un vaso De leche Exactamente Lo mismo Que un vaso De leche No se ve Ninguna partícula Con nuestros Antiadherentes O con los Antiadherentes De otros Proveedores Si usted ve Partículas Usted no ha Terminado Su dispersión Y si no ha Terminado Su dispersión No debe Abrir La válvula De la parte Inferior Porque va A mandar Material Va a mandar A los bachos Material Sin dispersar Y ese Material Después Le va A aparecer En los Productos Finales Como pequeñas Manchas Blancas Etcétera Entonces Este es el lugar Donde se define La concentración De uso Y el material No estará Disponible Para el resto De la planta Hasta que no esté Terminado De dispersar A partir de ahí Aparece La importancia De un tanque De reserva Si nosotros Tenemos un tanque De reserva Que tiene Por lo menos La capacidad Que tiene El tanque De dispersión Entonces Cuando El tanque De reserva Tiene Poca cantidad O está llegando Casi al final Se puede ir pasando Del tanque Uno Al tanque Dos Y llega un momento En el cual Tendremos El tanque Uno Vacío El tanque Dos O lleno O tres cuartos O lo que fuera Depende de su volumen Y a partir de ahí Podemos iniciar El proceso De dispersión Nuevamente Ese tanque Dos Nos va a dar Un tiempo De preparación En el tanque Uno Pero nos va a seguir Alimentando A todos los Bachof Que tengamos Para abajo Sea uno Dos Tres Cuatro Seis Los que fueran Obviamente Un sistema De estos Tiene que ser Diseñado Pensando Que El tanque De reserva Y el tanque De preparación Deben tener Tal volumen Que Nos puedan Servir Para tiempos De trabajo Que superen Dupliquen Tripliquen O cuatripliquen Su capacidad Operativa Es decir Que si una dispersión Me requiere Una hora Para prepararla Yo por lo menos Tendría que tener Una capacidad En el tanque De reserva Para tres o cuatro Horas Para alimentar A todos los Equipos Esta es La parte Más importante Acá se fija En el tanque Uno La concentración De trabajo Y la temperatura De dispersión Y la temperatura De dispersión Está definida Por Las necesidades De cada Antiadherente Que se esté Utilizando Nuestros Antiadherentes Tienen la Característica De ser Dispersables A temperatura Ambiente A partir De 20 grados Centígrados Y esto Tiene Dos grandes Ventajas La primera Es que Genera Un ambiente Una condición Laboral De trabajo Muy apropiada Muchos Antiadherentes Se dispersan Con temperaturas Del orden De 60 70 grados Centígrados Y eso Hace que La condición Laboral Sea mucho Más Complicada Los nuestros Son dispersables A temperatura Ambiente Y por otro Lado Es el ahorro De energía Más o menos Un cálculo Aproximado Para una Preparación De un Antiadherente Moderno Implica Que por Cada mil Toneladas Que se Mezclen Por mes En una Planta Hay que Utilizar Alrededor De 40 Mil Litros De agua Y el Costo Energético De calentar 40 mil Litros De agua Es Importante O sea Depende de la Temperatura Que estemos Usando Podremos Ahorrar Más O menos Dinero Y como Decía Anteriormente Evitemos El retorno Porque Si El retorno Llega Al tanque De reserva Ese tanque De reserva Finalmente Va a tener Una concentración Mayor Que tiene Que la que tiene El tanque De dispersión Y por Tener una Concentración Mayor Voy a estar Mandando A los Bachof Concentraciones Superiores A las Previstas Con lo cual El consumo O el rendimiento De antiadherente Va a ser Menor Que si yo Respeto Un flujo En un solo Sentido El área De distribución Son simplemente Cañerías De Tres A cuatro Pulgadas Con alguna Inclinación Para evitar Posible Sedimentación Pero es algo Muy sencillo Y cuando Llegamos Al área De Bachof Ahí Nos vamos A encontrar Con que Tenemos Una zona De bateas Que es La que Vemos acá En la zona De las flechas Donde Tendremos Un compuesto De caucho Que se sumerge Y que pasa Que viene Con temperatura De molino Abierto Después De haber Pasado Por Bamburi Y que va A entrar A Enfriarse En el Bachof Acá Se moja Con la Dispersión De antiadherente Y En esta Parte Comienza La evaporación De agua Y esa Evaporación De agua Producirá El enfriamiento Quedando Depositado El antiadherente En la superficie Y de esta Manera Produciendo Esa Esa Capas Que separa Las láminas De caucho Y evitando Que se peguen Bien Dentro de lo que son Las bateas Existen Dos tipos Fundamentales Existen Una serie De variantes Y variaciones Y demás Pero Se pueden Clasificar En dos grupos En los últimos Treinta años Tal vez Han aparecido Las pequeñas Bateas Superiores Como la que se puede Ver en esta foto Que tienen Muy pequeño Volumen Donde El material Llega Del molino Transportado Por cintas Transportadoras Se moja Sale de nuevo Y estas Bateas Tienen Un nivel Constante Son pequeñas Con un nivel Constante Y tienen Una permanente Recirculación Con un tanque De reserva Inferior Ese tanque De reserva Tiene la función De mantener El nivel En el tanque Superior Y además Puede tener Un nivel Variable Si en determinado Momento No existiera Un Este Un tanque De reserva Arriba O el tanque De reserva Se vaciara Este pequeño Tanque Nos va a permitir A lo mejor Una hora Dos horas Depende Se utilizan De tanques De 200 A 400 Litros Más o menos Y esto Es lo más Utilizado En los equipos De última Generación Pero históricamente Se utilizaban Y todavía Se ven Muchísimos Equipos Con esto Con unas Bateas Enormes Con capacidades De 1000 A 2000 Litros Que necesitan Ser Mantenidas Con un nivel Constante Para que al pasar La lámina De caucho Se moje No podemos Permitirnos Que el nivel Baje Porque en ese Caso No se moja La lámina De caucho Y luego Se va a pegar Este Y estas Bateas Eran utilizadas Hace muchos Años O se Empezaron a usar Hace muchos Años Y tenían un Problema Antiguamente Se usaban Antiadherentes Con cargas Inorgánicas Las cargas Inorgánicas Que se usaban Podían ser Caolines Podían ser Carbonatos Que son materiales Que tienen una densidad Del orden De 2,7 Son mucho más Densos que el agua Y entonces Había que tener Una agitación Constante Para que Las cargas No se Precipitaran Y hoy Con los Antiadherentes Que ya se están Utilizando Mayoritariamente Muy mayoritariamente Que no contienen Cargas Inorgánicas Esa agitación No es Necesaria Todos los Ingredientes Tienen densidades Muy bajas Algunos Antiadherentes Tienen Cargas Eléctricas Que le permiten Mantenerse En suspensión Y simplemente Con la agitación Que produce El movimiento De las cintas Transportadoras Y demás El material Se mantiene En suspensión A lo largo De los años Hemos podido ver Equipos Que tenían Agitadores Y tenían Incluso Entradas De aire Comprimido Para producir Un borboteo Adentro Todo eso Debe desaparecer Con este tipo De antiadherentes Modernos Porque son Generadores De espuma Y finalmente Queda Un área En La parte Inferior Del bachof En el piso Que se debe A lo siguiente El material Cuando sale De la De la batea Va arrastrando Antiadherente El material Llega Se forman Festones Y esos Festones Están mojados Comienzan A secarse Pero el material Sobrante Se escurre Y va al piso El piso Generalmente Implica Un plano Inclinado Y el material Se va recogiendo En un pozo Y entonces En ese pozo Llega un momento En que cuando Todo esto Se llena El operario Que maneja El área Pone en funcionamiento Una bomba Para retornar El material Y ahí viene La pregunta ¿Dónde la tiene Que retornar? Al tanque De reserva O A su propio Tanque A la zona De bachof Y tiene que Venir acá A la zona De bachof Por lo que Hablábamos Antes Si nosotros Mandamos Ese material Al tanque De reserva Este material Tiene una concentración Mayor Que la concentración Que tiene El tanque De preparación Normalmente Supongamos Por ejemplo Que en un tanque De preparación Mi concentración Es 1,25 Partes En peso De antiadherente Cada 100 de agua O el 100 de agua Y Si yo vengo A medir Acá La concentración Puede variar Y puede variar Mucho Va a depender De que Estoy pasando Por el bachof Si estoy Pasando Alta velocidad Baja velocidad Si es Agregado De acelerantes Si es una Mezcla De altísima Viscosidad Si es de baja Viscosidad Entonces Las temperaturas Van a ser Diferentes Las evaporaciones Van a ser Diferentes Y si yo tenía 1,25 Puedo tener 1,6 1,7 1,5 Lo estoy mezclando Con el compuesto Original Y eso lo estoy Distribuyendo En otros Bajof Esto no es Recomendable Entonces ¿Qué es lo Recomendable? Es mandarlos A este equipo A este tanque De reserva De abajo Y si lo mandamos A ese tanque De reserva De abajo Hay una ventaja Muy interesante A ver Si lo mando Arriba El operario Que lo mandó Arriba No sabe Si el tanque De reserva Está lleno Y se puede Derramar Y como está Muy ocupado En algún momento No sabe Si el pozo Está vacío Y está Mandando aire Al tanque De reserva Y ayudando A generar Espuma En vez Si el lo manda A este tanque Que tiene Debajo De la batea Y se olvida De apagar La bomba Porque está Muy ocupado Con muchas tareas El mismo Ve el problema Que está generando Y lo puede Solucionar De inmediato Una de las formas De visualizar Si un antiadherente Está bien disperso Es pararse Acá a la derecha Al lado de la paleta Después del big bag Y mirar Las planchas Cuando están bajando Si cuando usted Mira la plancha Ve muchos puntitos Blancos Y Es señal De que Su Antiadherente No fue bien disperso No hubo suficiente Tiempo De dispersión En el tanque De preparación Ese es el indicador Más claro Que ustedes Pueden tener Y con esto Más o menos Vemos lo que Deben que ser Una Un layout De una planta En sí Es muy sencillo Sin embargo Se ven muchas Variaciones Y muchas Indicaciones Y se ven Muchas Construcciones Que no sean Las apropiadas Es por la sencilla Razón Que los fabricantes De Bachofas En unos equipos Hermosos Y le dejan A la gente De planta El manejo De los líquidos Y la gente De plantas Sabe trabajar Caucho No está Acostumbrada A manejar Este tipo De procesos Y entonces Se van generando Distintos tipos De estructuras Bueno Pero ahora Pasemos a los criterios Con los cuales Se debería Seleccionar Un antiadherente De Bachof El primero Es la presencia O la ausencia De cargas Inorgánicas Históricamente Los antiadherentes Se hacían Con cargas Inorgánicas Eran Dispersiones De cargas Inorgánicas Con algún Intensio activo O algún Jabón Pero tenían El problema Que como decíamos Hace un rato Las cargas Inorgánicas Tienen Una densidad Del orden De 2,7 A 3 Esto generaba Y además No producen Una dispersión Homogénea En la solución Necesitaban De consumo De energía Permanente Agitación Y además Su consumo Estaba en el orden De 3 a 5 Kilogramos De antiadherente Y a veces más Por tonelada De compuesto Que pasaba Por el Bachof Pero además Esas cargas Inorgánicas Eran abrasivas O son abrasivas Y entonces Van a molestar O van a estropear Todos los Movimientos Del equipo De Bachof Ya se hable De bujes De rodamientos Los van a estropear Y van a generar Un costo De mantenimiento De los equipos De Bachof Muy superior Al que puede Generar Un antiadherente Que no tiene Cargas inorgánicas Que incluso En vez de ser Abrasivos Son lubricantes De los movimientos Por otro lado Esas cargas inorgánicas Son generadoras De polución Suciedad En la planta La única Ventaja Que tienen Es que Las mismas Partículas Rompen La posible Generación De espuma Que pueden Producir Sustencia Activos Y No son Espumígenas Para nada Pero es la única Ventaja Que tienen Porque después Como decíamos Consumo Agración Polución Entonces Hoy La enorme Mayoría Son Antiadherentes Sin carga Se ha producido En los últimos 20 años Un Un traslado De un sistema Al otro Otra de las Condiciones Necesarias Es la siguiente Cuando Ustedes van Al final Del Bachof A la paleta O a una paleta Que está depositada Porque ha pasado Ya por Bachof Con el compuesto Es muy importante Tocar su superficie Tocar la superficie Del caucho Del caucho Del compuesto Y ver si Esa superficie Es seca O es Untuosa Grasosa Lamentablemente Hoy todavía Una gran mayoría De antiadherentes Tienen superficies Untuosas Superficies Grasas ¿Cuáles son los problemas De ese tipo De superficies? Por ser Grasas Y Entuosas Cuando se Trasladan Los palets A otro sector De trabajo Las láminas Tienden A Deslizarse Unas Sobre otras Tienden A caerse Y ahí Hay un costo De trabajo Adicional Un inconveniente Pasillos Ocupados Y demás Otro problema Más grave Es que Si se usa En una etapa Posterior El material Y va A Trasfilador A extruder Esa superficie Grasa Hace que El material Patine En la entrada Del extruder Y entonces No alimente Bien al equipo Con lo cual La salida No es homogénea Se pierden Los perfiles Se pierden Los volúmenes Y es necesario Reprocesar El compuesto Que llega Mal Al extruder Y el compuesto Que sale Del extruder ¿No es cierto? Y además Si la superficie Es grasa Es untuosa Bajo presión Va a tender A fluir Y entonces En las Láminas Inferiores De una paleta Que están bajo Condición de presión Van A tender A fluir Más Y van a romper La película Separadora Haciendo que Las láminas Tiendan A pegarse Entre sí Otro criterio Con el cual Debe Elegirse Un antiadherente Es El punto De ablandamiento Que tiene Su material Cuando nosotros Hacemos Una Una Pasada Por Bamburi De Por Vachov De un material Normalmente Medimos La temperatura A la salida Con una pistola Y decimos Bueno Este equipo Enfría muy bien Porque me está Dejando la temperatura Por ejemplo 40 grados centígrados Excelente Y es verdad Está enfriando Lo deja en 40 Lo deja en 40 En las dos láminas Exteriores En las dos superficies Pero En las dos superficies De la lámina Pero Los compuestos De caucho Son muy malos Transmisores De calor Y entonces En el interior De la lámina La temperatura Es muy superior Y dependiendo Del compuesto Y del proceso Y de la viscosidad Y demás Adentro a lo mejor Pueden tener 60, 70, 75 grados centígrados Cuando se arma La paleta Y se la deja Descansar A la media hora La temperatura En el centro De la masa De la paleta Es muy superior A esos 40 grados Si ustedes Pusieran Una termocupla Y miden La temperatura En el centro De la paleta Van a encontrar Que a lo mejor Tienen 60 70 75 grados Entonces Es muy importante Saber Qué temperatura De ablandamiento Tiene su antiadherente Porque si La temperatura De ablandamiento De su antiadherente Está muy cerca De esa temperatura Máxima Interna De la paleta El material El material Va a tender Va a tender A fluir Y si tiende A fluir Va a copiar Los poros De la superficie De los compuestos Desde arriba Y el de abajo De las láminas Y después Cuando se enfríe Se va a solidificar Y cuando ustedes Quieran sacar O separar Las láminas En los procesos Posteriores Le va a costar Muchísimo Porque van a estar Pegadas Y este fenómeno Se Magnifica En las láminas Inferiores De una paleta Porque son las que Se encuentran Bajo condición De presión Entonces Un buen Antiadherente Debe tener Un punto De ablandamiento Que sea superior Y bien Diferenciado De la mayor Temperatura Interior De la paleta Independientemente Del tipo De mezclado Que se esté Realizando Que sea De primera etapa De alta velocidad De acelerantes O lo que fuera Un buen Antiadherente Debe soportar Las temperaturas De paleta Después de estacionadas Este Para cualquier Compuesto Y debe estar Muy lejos De esas temperaturas El cuarto Criterio Con el cual Se debe Elegir Un antiadherente Es que Tenga una Tensión Superficial Que sea Menor Que la energía Superficial De cualquiera De los compuestos ¿Por qué? Lo que se Está buscando Es que La dispersión Antiadherente Moje perfectamente La superficie Ustedes miran La foto de al lado Hay algún brillo En algún lugar Pero se ve Homogéneamente La superficie Que ha sido Homogéneamente Cubierta Por el antiadherente Hay casos Donde Usted Hay una forma De visualizar Esto muy fácil Usted toma Un pedazo De compuesto Caliente Lo sumerge En la solución Antiadherente Lo saca Y se fija Si está homogéneamente Mojada Está perfecto Si forma Pequeñas Islas De antiadherente Hay superficie Que no ha quedado Cubierta Y que se va A pegar Y esa condición De tensión Superficial De menor Tensión Superficial Le tiene que servir Para todos Los compuestos Que usted tenga En plan En este video Estamos viendo Ensayos Que hacemos En nuestra planta Sobre distintos Productos En el cual Estamos copiando Condiciones De flujo O poniendo Condiciones De flujo Muy superiores A las condiciones De flujo Que se puede Tener En un Bachof En las bateas Y demás Y ver como Se incrementa O no se incrementa La espuma Y como la espuma Queda controlada Nosotros decimos Que los proveedores Debemos saber Aconsejar A nuestros clientes Sobre El manejo De todas Las tuberías Para evitar La generación De espumas En los equipos Y por otro lado Hay un comentario Que es interesante Existen equipos Que tienen Cintas transportadoras Gruesas Que incluyen O que ocluyen Demasiada cantidad De aire Dentro De la solución Dentro De la dispersión ¿Cierto? Y eso tiene que ver Con el tipo De cinta Con la velocidad Y demás Y el proveedor Tiene que saber Asesorarlo Para resolver El problema Hoy nosotros Tenemos un sistema Ya Establecido Que nos da Muy baja Casi no hay Equipos Que tengan Problemas de espuma Y si hay Alguno que tiene Algún pequeño Problema de espuma Sabemos Cómo resolvérselo Y esto Es lo que usted Le tiene que pedir A su proveedor ¿Qué es lo que Le va a dar El rendimiento De trabajo Y las condiciones Laborales Como para no Tener problemas Laborales Con sindicatos Por ejemplo Otro criterio A tener presente Es el que Tiene que ver Con el rango De hidroalizas De aguas Soportados Por los Antiadherentes Por las dispersiones Antiadherentes ¿Qué es esto? No todas Las plantas Están ubicadas No todas Las plantas De caucho Están ubicadas En la misma Localidad Entonces Hay localidades En las cuales Las durezas De las aguas Son muy altas Hay otras Que no son Tan altas Depende De cada lugar Depende De las plantas De tratamiento Etcétera Estas son Dos líneas Que representan El estado ¿Qué durezas Pueden soportar Nuestros Antiadherentes En función De la concentración De Antiadherente En la dispersión Acuosa? Nosotros Hacemos Nuestros Antiadherentes Con un Reservorio Para absorción De durezas De las aguas Quiere decir Que si nosotros Ponemos Un antiadherente En una cantidad De agua Y ahí hay iones De magnesio Y de calcio Tenemos una capacidad De absorción La línea Azul Por ejemplo Está representando En este gráfico Perdón En este gráfico Tiene En el eje De las X La dureza De las aguas Y en el eje Y La concentración En parte Por cada 100 De agua Que tenemos De nuestro Antiadherente En función De ese poder De absorción De dureza Que tienen Nuestros productos La línea Azul Representa La línea De equilibrio Y de absorción De nuestro Antiadherente P Quiere decir Que Nosotros Siempre Debemos Tener Nuestras Dispersiones Con concentraciones Que estén Por arriba De esta curva Por ejemplo Si yo Tengo una dureza De 200 De partes Por millón De carbonato De calcio La concentración Tendrá que ser Mayor a 06 Esta curva roja Representa Un antiadherente Especial Que nosotros Tenemos Para Altas durezas De agua Que nos está Diciendo Que con 0,2% Ya cubrimos Aguas con Dureza 200 De 200 Partes Por millón Y Con Aguas de dureza 500 Se soportan Con concentraciones De 0,6% En peso De antiadherente Quiere decir Que cuando estamos Usando 0,8 0,9 1 Estamos perfectos Nos está sobrando Para aguas Dicadas Esto Es muy importante En función De donde estemos Trabajando Porque si no Tenemos Un antiadherente Que soporte Las condiciones De dureza De agua Esa dispersión Va a tender A coagularse A formar Grumos Y entonces Vamos a perder La efectividad Van a aparecer Compuestos Con grumos Y además De aparecer Compuestos Con grumos Se van a pegar Porque no estamos Dispersando El material En toda la superficie Otro concepto Es que es conveniente Que sus antiadherentes Sean alcalinos Para no Alterar Para no agredir A los metales De los equipos De los Batchoff A las bateas Al equipo De Batchoff A sus movimientos Y demás Si fuesen ácidos Podrían producir Oxidaciones Y molestar Y segundo Como yo decía Anteriormente Es muy importante Evitar La presencia De cargas Inorgánicas Porque van a Afectar A los equipos Por abrasión Van a producir Desgastes Que van a generar Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento Elevados Y finalmente He dejado Como última condición O como último criterio Las concentraciones De uso Del material Concentración Concentración De uso No es igual A costo Antes que nada Esto lo vamos a ver Ahora En el próximo En el próximo capítulo Que sería el de costos Que para un antiadherente Concentración De uso No es igual A costo Porque podemos Tener dos Antiadherentes Con la misma Concentración De uso Y de uno Se tiene un consumo Mucho mayor Que de otro Pero además La pregunta Que nos tenemos Que hacer es ¿Cuántas Concentraciones Diferentes Tenemos que tener En planta Para poder Soportar A todos Nuestros Antiadherentes Y Debemos cambiar De antiadherentes Para distintos Tipos de caucho Si estoy haciendo Un masticado De caucho natural O estoy haciendo Un compuesto De rodamiento De banda de rodamiento En SBR O en SSBR O lo que fuera Tengo que cambiar La concentración O tengo que cambiar La Este El tipo De antiadherentes Si yo tengo Que cambiar El tipo De antiadherentes O tengo que cambiar La concentración Tengo Horas muertas De trabajo Tengo Parada De máquina Limpieza De bateas Preparación De dispersión Antiadherente Horas de máquina Parada Para luego Tener que volver A cambiar Cuando quiere Usar otro compuesto Hoy La tendencia Es usar Nuestros Antiadherentes Tienen que tener Una sola Concentración De uso Para todos Los compuestos De fábrica Y esa concentración Tiene que ser De costo Económico Por eso La dejé Para el final Porque Creo que Es el El de Concentración De uso No es un criterio Muy importante En la definición Y ahora Vamos a entrar En la parte De costo El único Costo Que es Válido Para determinar Si un Antiadherente Es económico Es la cantidad De dinero Que hay que poner Por tonelada Mezclada En el Bambule Esto es El consumo De antiadherente Que yo tenga Por tonelada Por el precio Del antiadherente Y eso Es lo que Se debe Comparar Con cualquier Otro Antiadherente Porque El consumo Por tonelada Mezclada No es Función De la concentración De un antiadherente Es función Como pueden ver Acá En esta fórmula Es función De la concentración Que esté usando Aunque no es Directamente Proporcional A la concentración Fíjense Este gráfico Este es un gráfico De nuestro Antiadherente P Y acá tenemos Concentración De uso Y acá tenemos Material depositado Por unidad De superficie Y vemos Que Tiende A subir Y después Se va a hacer Asintótica En determinado Valor Entonces No es función De la concentración La concentración Incide Pero además Es función Del tamaño De partícula Que se consigue En la dispersión Y eso Es inherente A cada antiadherente Cada antiadherente Cuando se dispersa Tendrá un tamaño De partícula A menor Tamaño De partícula Tendré Mayor cantidad De partículas Que me van a cubrir Mayor área Entre las láminas Y consecuentemente Voy a tener Menor consumo Para poder Cubrir Toda la superficie De las láminas Y evitar El pegado De una con otra Pero también Va a depender De la Viscosidad De la dispersión Antiadherente Vamos a Dar un ejemplo Muy práctico Cuando Una lámina De caucho Pasa O de un compuesto Pasa por una batea Se moja Y arrastra Una cantidad De antiadherente Y está En las mismas Condiciones Que cuando Nosotros Decidimos Pintar Una madera Una pared O lo que fuera Y entonces Agarramos una pintura Con alta viscosidad Agarramos un pincel Este se carga mucho Y cuando Damos la pincelada Las pinceladas Son gruesas No Quedan gruesas Y no No se expanden Rápidamente Hay que trabajarlas Cuando trabajamos Con una pintura De baja viscosidad Se carga menos En el pincel Se carga lo necesario Y cuando aplicamos Se esparce Mucho más Homogéneamente Con una capa Mucho más fina Lo mismo Pasa con Los Antiadherentes Cuando pasan Por batea Tienen un movimiento Y van arrastrando La dispersión La solución O dispersión Antiadherente Y el espesor De esa lámina Va a tener que ver Con su viscosidad Luego A medida Que se vaya Concentrando Por evaporación La viscosidad Se va a ir haciendo Mayor Y el escurrimiento Menor Y entonces El consumo Va a depender De la viscosidad Original Nosotros podemos Decir con orgullo Que la viscosidad De nuestras dispersiones Son similares E incluso A veces Arrojan Valores Levemente Menores A las viscosidades Del agua Tomados Con baja Velocidad De corte Como puede ser En una copa Funda Y finalmente Como factor De consumo Está la densidad Del antiadherente Mayor densidad Con el mismo tamaño De partícula Y con la misma viscosidad Tendremos mayor consumo Quiere decir Que si tenemos Dos antiadherentes Que se usan A la misma Concentración Del 1 1,5% La concentración Que sea No podemos decir Que el más barato Es el más económico Son dos conceptos Totalmente distintos Y hay que hacer El ensayo De probar Cuál es el consumo Por tonelada Mezclada Pero además Un antiadherente Tiene que tener Digamos Tiene un consumo Que le es inherente Nosotros Podemos decir Que los antiadherentes Modernos Están entre 0,4 y 0,6 kilos Por tonelada De compuesto Que pasa por Bachev Quiere decir Que si pasara Dos veces Por Bachev Un compuesto Vamos a Consumir Entre 0,8 por mil De las materias primas Y el 1,2 por mil Del costo De las materias primas Y este costo Debe compararse Con los costos Indirectos Subocultos Que se pueden generar En una planta Por tener Un antiadherente Que no sea El apropiado ¿Cuáles son Los costos Indirectos Subocultos? Primero Como dijimos Si se nos desliza El material En los palets Como consecuencia De Causado Por materiales Grasos Y entonces Hay un Costo De mano De obra Para rearmar El palet O un reprocesamiento Si el material Se estropeó Se ensució O lo que fuere También La falta De grip En las toberas O en los Extruders Porque tenemos Superficies Grasas Van a producir Una disminución De la velocidad De extrusión Una salida Del material De extrusora Sin la presión Apropiada La necesidad De reprocesamiento Del material Que llega Con la superficie Grasa Y es posible Que hasta Tengamos Tengamos Que reprocesar Algo O no Del material Que sale Del extruder Por no haber Tenido La presión Apropiada Otro De los Costos Que aparecen Aparecen Por pegado De las láminas Inferiores De las paletas Esto Es causado En general O por el Bajo punto De fusión Como decíamos Antes O por superficies Grasas Que hace que Fluya El antiadherente ¿No es cierto? Y eso Obliga A una Producción Más lenta Y genera Un costo De producción Más lenta O un Reprocesado Y el Reprocesado Además Va a implicar Dos cosas Uno Un costo Adicional Y antiadherente Pero además La ocupación De un Espacio Muerto De material A ser Reprocesado Más Todo El costo Operativo De Reprocesamiento Que hay que hacer Ocupando Máquinas Para poder Utilizar Ese material A posterior Y no dejarlo Como material Perdido ¿Eh? Y si Tenemos que usar Concentraciones Diferenciadas Según el tipo De compuestos Que estamos Usando Tenemos que Pensar En todos Los costos Adicionales Que se van A producir Por la preparación De las dispersiones Como decíamos Hace un ratito El acondicionamiento De las bateas El recambio La limpieza Etcétera Quiere decir Que Si nosotros Lo miramos A veces Estos costos Pueden ser Hasta más caros Que el costo Total Del antiadherente Dependiendo De las características De cada planta En particular Y del tipo De antiadherente Que se esté usando Y hablando De nuestros Antiadherentes Voy a ocupar Una sola lámina Y nada más Hoy nosotros Trabajamos Solamente Tres Antiadherentes Uno Que es un caballo De batalla Nuestro Desde hace Muchos años Que es Antiadherente P Que es Material En polvo El consumo En plantas Está en el orden De los 600 gramos Por cada tonelada De compuesto Que pasa Por Bachof Y produce Superficies Tremendamente Secas Con tremendo Grip Que no va a Generar Problemas En extruders No va a Producir Patinados Y con Un punto De fusión Elevados Y bastante Lejos De las Temperaturas De paleta Reverse AT102 Es otro Antiadherente En polvo Este Es un Producto Relativamente Nuevo Para nosotros Tiene aproximadamente Cinco años En el mercado Y ya también Comienza a ser De utilización En las plantas De cantas O de neumáticos Y tiene la gran Ventaja De tener Un consumo Promedio Entre 375 Y 400 Gramos Por tonelada Que pase Por Bachof Tiene el mismo Grip Elevado Que tiene El antiadherente P Tiene un punto De ablandamiento Que es un poco Superior Y si bien Tiene un costo Un poco más Elevado Le está Significando A los clientes Un ahorro De aproximadamente El 20% Con respecto Con respecto Al uso De nuestro propio Antiadherente P Que es Un producto De alto rendimiento El Rubber CERP AT102 Está siendo Mirado Porque es De alto rendimiento Económico Y finalmente El antiadherente Líquido Que es una dispersión Acuosa Del antiadherente ATP Que Está realizado En nuestra Planta Y que Se venden Concentraciones Del 20% De sólidos Y que Es ofrecido A plantas Pequeñas Que no tienen Equipo De dispersión Y que les permiten Simplemente Hacer Un agregado De agua Se agrega en agua Y ya está listo Para usar Por el sistema Por un sistema De dispersión Muy enérgico Que tenemos nosotros Cuando lo preparamos Solamente En vez de consumir 600 gramos Por tonelada Que pase por Bachor Se van a consumir 300 gramos De materia prima Activa Por tonelada Como está Al 20% Se va a requerir Un litro y medio De antiadherente Y tiene las mismas Propiedades Que el antiadherente ATP En Brasil A través De La firma Parabor Que nos representa Se está trabajando En concentraciones Del 20 y del 30% Con esto Termina la presentación De los productos Y de Su layout Y de forma De selección Y después de esto Quedo A disposición De ustedes Para las preguntas Que deseen Hacerme Lucia Aquí estoy ¿Cómo aparezco yo? Acá estoy Listo ¿Ya te ves? Allá me veo Sí, gracias Ok Oye ¿Hay preguntas? Muy interesante Si hay Yo creo que este es un punto Que a veces no le damos La importancia Que tiene Porque lo he vivido Y a veces nos da problemas En el proceso Bueno En fin Entonces Hay varias cosas Que hay que tomar en cuenta Para evitar Dolores de cabeza Más abajo Es el Uno por mil De las materias primas Pero afecta Al 100% De los procesos Así es Es el tema A ver Aquí tienes un año Creo que esa La puedes responder Cuando hablaste Acerca del criterio Del rango de dureza Pero te la voy a formular Igual Dice ¿Cuál es la calidad De agua A utilizar En la dispersión Y si afecta La dureza? Cada cual Tiene el agua Que tiene Ablandar agua Es muy caro Es muy caro Porque hay que tener Torres de intercambio Iónico Etcétera Etcétera Hay gente que lo hace Yo conozco gente Que lo hace Pero Salvo que sea Un desastre El agua Es cuestión De usar El antiadherente Que la soporte bien O sea En vez de Modificar El agua Es preferible Modificar El antiadherente Va a salir Más barato Ok Yo decía Que Ahí estoy ofreciendo Un antiadherente Que se puede usar Con agua De 500 De dureza 500 partes Por millón 500 partes Por millón Solamente Pegado a la cordillera En algunos lugares Ok La otra Dice ¿El exceso De antiadherente Puede causar Afloramiento Como sucede Con ceras? Las concentraciones Son muy bajas Por lo que yo les comenté Un antiadherente Bien utilizado Es el 1 por mil De las materias primas Si se ha pasado Dos veces El compuesto Porbachov Con esas concentraciones No puede No debe Haber afloramiento Un buen antiadherente Debe ser Compatible En ese nivel El problema Es Que si la dispersión No es la apropiada Y hay grumos Porque no se ha dispersado Correctamente En esa zona La concentración Se hace muy elevada Y si la concentración Se hace muy elevada Porque hay grumos En ese lugar Puede haber Problemas Por exceso De concentración Pero eso es un problema De preparación Si se siguen Los criterios De preparación Adecuados No debería existir Problemas Bien A ver El problema ¿Cuál es? Es que esta es una tarea Puntual En una planta En general Los operarios Quieren tareas continuas Están trabajando O empezado De materiales En lo que sea Y de golpe A una persona Le dan una tarea Que tiene que hacer Cada tres horas O cuatro horas O seis horas Y va Y va Y llena de agua Y sale corriendo Y sigue Con sus otras tareas Y entonces Después agrega El antiadherente Y pone a agitar Y se va Y vuelve Bueno Como en ese lugar De trabajo Está muy poco tiempo A veces llega tiempo Y a veces llega tarde Y cuando llega tarde No hace una correcta dispersión Y cuando no hace Una correcta dispersión Porque de abajo Le están pidiendo Antiadherente Desde Lovachov Se larga La dispersión Mal hecha Y cuando se larga La dispersión Mal hecha Aparecen esos grumos Que nosotros No queríamos Y entonces Ahí aparecen Los problemas Productivos Así es Lo has vivido ¿No? Sí Lo he vivido A ver Otra Dice La aplicación Del antiadherente Puede ser detectado Por un sensor De metales No entiendo La pregunta Pues está Como extraña Dice Aplicación De antiadherente O será De detectar La concentración No sé Vamos a ver Si Arnaldo Me responde No entiendo La pregunta El antiadherente Se detecta Simplemente Porque no se Pega Al ámbito Ahora Yo nunca vi Que con un detector De metales Se determine La concentración Ok Vamos a ver Si me responde Igual yo te voy A hacer llegar Las preguntas Porque no creo Que alcancemos A responder Todos No bueno Pero si hay alguna Más Con todo gusto Dice Dice por acá En caso de utilizar Antiadherentes líquidos Generaría algún problema Al mediodía Momento de prensar Compuestos de hule O eva De mezclar compuestos De hule Con eva La voy a leer otra vez Dice En caso de utilizar Antiadherentes líquidos Generaría algún problema Al mediodía Momento de prensar Compuestos de hule O evas Mira Cuando yo hablé De antiadherentes líquidos Es una predispersión El antiadherente Sigue siendo Exactamente El mismo antiadherente P Con un elevadísimo Punto de fusión Una vez que el compuesto Pasó por batea Lo que queda en superficie Es un sólido De alto punto de fusión Y se va a comportar Exactamente igual Cuando entre en contacto Con los moldes A las 6 de la mañana A mediodía O a medianoche No es que el antiadherente Sea líquido El antiadherente Sólido Yo he hablado De un De un antiadherente Predisperso Nuestro líquido Es una predispersión Para aquellos clientes Que no tienen Equipo de dispersión Si las materias primas Que se utilizan Para un antiadherente Fuesen materias primas líquidas Habría problemas De pegado Porque fluiría El material En las láminas inferiores Tendrían problemas De pegado Por presión Ok Oye Hay muchas Pero ya estamos Sobre la hora Entonces Yo me comprometo A contestar todas Vos después Me haces llegar Todas las preguntas Y en el curso De la próxima semana Yo les estoy contestando A todos los Todos aquellos Que hagan preguntas Bueno Genial Entonces Bueno Muchas gracias Alberto Esperamos tenerte Por ahí Nuevamente Muchísimas gracias Y bueno Ya me queda Despedirme Feliz tarde Feliz noche Para todos Y un gran abrazo Entonces Nos vemos El próximo jueves Muchísimas gracias Chao Adiós Gracias Chao